Con el fin de seguir fomentando el buen hábito de preservar nuestro medio ambiente, el gobierno central a través de la Alcaldía de Managua, realizó una jornada de reforestación, en homenaje al Día Internacional de la Conservación de los Suelos. La actividad se llevó a cabo en la urbanización Vía Jerusalén. Bueno, estamos muy contentos, los pobladores se han sumado a este esfuerzo junto con la UVE, de aquí de Vía Jerusalén. Nuestro equipo es la Alcaldía del Poder Ciudadano del Distrito 7, está la juventud sandinista, pero lo lindo aquí es cómo se ha sumado la población en esta reforestación. Nosotros hoy vamos a plantar 200 árboles forestales dentro de lo que está en el Saconjoche, tenemos el madroño, tenemos achote de diferentes especies, pero tuvimos un primer esfuerzo. El año pasado sembramos 500 árboles de madroño aquí en Vía Jerusalén. La alcaldesa de Managua, Reina Ruedas, realizó un recorrido por el sector y compartió un rato ameno con los pobladores, los cuales le agradecieron su aporte al medio ambiente con la siembra de estos árboles. Está buenísima, está buenísima porque miro que se preocupan por reforestar las calles, los campos, bonito para, por lo menos para el verano, y ahorita en buen tiempo del invierno, ya cuando entre el verano ya van a estar bonitos los árboles. Cuando no hay árboles no hay vida, demasiado seco, demasiado triste. Estas reforestaciones se están realizando de forma mensual en todas las urbanizaciones de la capital. De igual manera se está concientizando a los pobladores a través de la visita casa a casa. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.